Desde la presente administración del Ayuntamiento de Guadalupe se reconoció que a raíz del empréstito que se contrató en anteriores gestiones, las autoridades que a partir del mes de septiembre tomarán las riendas de este importante ayuntamiento, tendrán que continuar realizando los pagos de este importante adeudo. El presidente que vendrá a suplir a esta administración, tiene muy claro que dentro de la administración en donde él participó, hubo un empréstito, que es un empréstito pues a prácticamente 15 años, y nosotros prácticamente cuando llegó esta administración apenas se había amortizado un año, es decir, nosotros al cumplir los dos años de administración apenas, apenas irían tres años del pago de este empréstito, es decir, que seguirán las siguientes administraciones pagando algo que nosotros no contratamos, algo que se contrajo en otras administraciones y que bueno, pero es obligación del ayuntamiento o del ayuntamiento en turno continuar haciendo los pagos. Asimismo se informó que en lo concerniente a los laudos, la presente administración también ha puesto especial interés en entender estas situaciones laborales. También yo creo que es muy pertinente aclarar que cuando llegó esta administración se contaban con prácticamente casi 100 laudos, 100 laudos que vienen desde 6 años, 5 años, 4 años atrás de esta administración, y que pues a nosotros como administración una vez que ya han marcado sentencia, ya nos ha correspondido estar pagando algo que bueno, que venía desde tiempo atrás. En esta administración han sido prácticamente pocas las personas que se les ha retirado de su cargo, la mayoría han sido por renuncias propias, y prácticamente esos hoy casi 80 laudos que están vigentes, yo creo que el 5% han sido de esta administración. La gran mayoría, el grueso de estos laudos, vienen de administraciones anteriores. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.